El mercado óptico y de la salud visual es un mercado tradicionalmente orientado a la destrucción de valor y a una competencia donde la única diferencia es el precio. Pocas empresas y organizaciones verdaderamente destinan recursos para crear un discurso de diferenciación y trabajan estratégicamente la parte no tangible del negocio, aquella que genera valor. Yo pienso diferente y día a día desafío el estatus quo de la industria. Los negocios funcionan gracias a las personas. Formando y enseñando al equipo de trabajo de su empresa, obtendremos un mejor profesional, un individuo integral en diversas áreas. Introduciremos una filosofía de valor agregado y mediante el uso de otras disciplinas en el manejo del negocio, lograremos ir más allá de solo facturar más. Esto es lo que me apasiona, esto es lo que hago y los invito a que juntos generemos una estrategia de valor integral para su empresa. Los invito a ganar más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!